Y los trabajos de bordado realizados por un grupo de internas del penal de Chorrillos son exhibidos y puestos a la venta en un restaurante en San Isidro. La muestra es el resultado del proyecto Libertad, que lidera la reportera gráfica y empresaria Inés Menacho. La reportera gráfica Inés Menacho no solo lleva un poquito de libertad a las reclusas del penal de Chorrillos a través de sus fotos, sino también les da la oportunidad de redescubrir el mundo a través del arte del bordado. En esta exposición abierta al público se exhibe el trabajo de las 10 mujeres que integran el proyecto Libertad, que se realiza gracias al programa Cárceles Productivas del Instituto Nacional Penitenciario. El proyecto Libertad lo que ha hecho, que es un proyecto personal, lo que hace en realidad, lo que veo como experiencia es que la fotografía también te hace salir libre, te hace ejercer tus ideas, crearte una atmósfera nueva de lo que está sucediendo afuera mientras tú estás recluida. Yo creo que efectivamente cuando bordas son libres, porque imaginan cosas. Inés acude dos veces por semana al penal de Chorrillos y lleva hilos, mostacillas y telas estampadas con sus fotos. Los pañuelos bordados son el trabajo final, 100% arte utilitario. La muestra de los trabajos que pueden ser adquiridos se realiza en el restaurante Baco y Baca, en San Isidro. El ingreso es libre. Y esta semana se...